Generar y establecer las reglas, las condiciones, los escenarios necesarios para que desde ahí los ciudadanos construyan su visión, generen las oportunidades, sobre todo para lo que estamos trabajando y desarrollando cada uno de nosotros, que es mejorar la calidad de vida de los guanajuatenses. La participación de la sociedad es un hecho concreto. Contamos con 190 consejos ciudadanos integrados por más de 2 mil personas guanajuatenses, hombres y mujeres del norte, del sur del estado, del corredor industrial, que están trabajando activamente en todos los ejes de gobierno. Ustedes los ciudadanos serán los verdaderos actores de esta administración. Tenemos un guanajuato que me ha empeñado y lo tenemos que lograr, que tenga un rostro humano y sobre todo que tenga una gran sensibilidad social. Por ello, nuestra labor de facilitadores debe ser de permitir el avance que se convierta en un territorio estratégico guanajuato para el desarrollo integral del país. De acuerdo al estudio de una fundación de carácter internacional, la Fundación Metrópoli, en un estudio que realiza, que es Guanajuato Innovación y Territorio, nos hace claros, claros partícipes del desarrollo a nivel nacional e internacional. Por nuestra posición geográfica, nuestra ubicación logística, nuestro desarrollo en infraestructura, en la entidad, nuestra apuesta en la educación y la pertinencia misma, para que nuestros jóvenes estén preparados para la demanda que generan las empresas hoy en la actualidad. Por ello, se le ha denominado a Guanajuato el corazón del diamante de México. Y hoy estamos muy cerca, tanto en los principales mercados como en los más activos centros de producción. En esta mega región que se ubica, el Distrito Federal, hasta Guadalajara, constituye la clave para el desarrollo del país en las próximas décadas. En esta zona, que representa el 17% del territorio nacional, se concentra el 45% de la población y se genera el 51% del Producto Interno Bruto de todo el país. Por eso, Guanajuato es el centro de esta pieza fundamental, que integra este gran ámbito que se ha denominado el diamante de México. El programa de gobierno que estamos consolidando propone una visión estratégica de desarrollo económico para los próximos seis años, sustentada en la economía para las personas. Y la consolidación de esta historia siempre deberá ser un trabajo conjunto. Trabajamos en un amplio y ambicioso proceso de desarrollo y fortalecimiento integral de nuestra sociedad, de nuestro territorio, pero siempre partiendo de una concepción regional. Desde la cual asumimos una visión global, en donde los estados vecinos no nos debemos de ver como competidores, sino más bien como complementarios, donde impulsemos esta región de manera decidida, donde la competitividad sea el avance en la dirección correcta para contribuir al Plan Nacional de Desarrollo y al fortalecimiento de este país, de nuestro México. Esto ha propiciado un crecimiento muy dinámico en el llamado Corredor Industrial del Bajío y hace necesario también nuevos esquemas de movilidad en el Estado y en la región del centro del país. Por ello, yo lo he de mencionar, es muy importante que con las diferentes empresas a lo largo y ancho del Corredor Industrial en el Estado, pero también con los estados vecinos, necesitamos de un sistema de movilidad, señor Presidente, que permita el traslado seguro, eficiente, rápido de nuestras personas, que puedan trabajar en Celaya, de León, que puedan recurrir a estudiar a la ciudad de Guanajuato, que puedan tener un sistema que permita una movilidad integral en el Estado, y por qué no, a nivel nacional. Por ello, me da mucho gusto ser testigo y presente de la gran noticia y del interés que usted ha dado por impulsar el desarrollo de una nueva infraestructura ferroviaria, que acerque más a las regiones y nos fortalezca para competir con éxito en los mercados del mundo.